Lanza la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, la convocatoria del Programa Estatal de Geomembrana para Hoyas, Aljibes y Bordos de Tierra 2021. Miguel Muñoz de la Torre, titular de la CEDRAE, detalló que se busca contribuir al uso eficiente del agua en el sector agropecuario, mediante acciones de captación y para evitar pérdidas por infiltración en infraestructuras de almacenamiento de líquido. Dio a conocer que el concepto de apoyo es para suministro e instalación de geomembrana de un milímetro de expresor y geotextil de manera opcional, con un monto de apoyo de hasta el 50% del total de proyecto, sin rebasar los 100 mil pesos por olla, aljibe o bordo. Mencionó que este apoyo está dirigido a todos los productores del sector agropecuario que utilizan aguas superficiales y o subterráneas y tengan problemas por infiltración y que su unidad de producción se encuentra. La recepción de las solicitudes será del 24 de marzo al 30 de julio del presente año y los interesados pueden acudir a la Dirección General de Agricultura de la CEDRAE, en Avenida Adolfo López Mateos, 1509 Oriente. Para más informes, se pone a disposición el número telefónico 449-910-2595, en las exenciones 5851 y 5858. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.